En sus 497 años de historia queremos felicitar a la ciudad de Santa Marta, a los ciudadanos y ciudadanas que la constituyen, porque una ciudad es lo que hacen de ellas sus ciudadanos. Desde la Universidad del Magdalena llevamos 60 años contribuyendo a la transformación positiva del territorio a partir de la educación de alta calidad, de la investigación con pertinencia, de la visibilidad y el reconocimiento nacional e internacional, pero sobre todo procurando que todos encuentren la oportunidad de cumplir su propósito al tener una educación de alta calidad que transforme sus vidas. Como hijo adoptivo de esta ciudad me siento profundamente agradecido por las oportunidades que me ha brindado y creo que eso nos compromete a todos y todas los que la habitamos, los que la disfrutamos, a quererla, a trabajar por su futuro, a trabajar por hacer de la ciudad un espacio de inclusión, de respeto a la diversidad, un espacio de oportunidades, un espacio de generación de oportunidades para salir adelante entre todos, sin divisiones ni distingo de ninguna naturaleza, anteponiendo cualquier otro tipo de interés particular para que una ciudad en la cual se puede disfrutar, no solamente de las bellezas de la naturaleza con que Dios la dotó, sino también de la calidad de su gente, de la diversidad étnica, cultural, de la riqueza gastronómica, folclórica. Santa Marta es mucho más que sus playas, es un espacio y un escenario donde cumplir los sueños, donde encontrar oportunidades así como las encontré yo hace casi 40 años. Al igual que muchos, hemos llegado a esta ciudad buscando oportunidades y las encontramos. Así que es nuestro trabajo tratar de brindarles más y mejores oportunidades a los jóvenes que vienen, a los migrantes, tratar de construir una ciudad que garantice el derecho a la ciudad, a sus ciudadanos, una ciudad que esté libre de cualquier tipo de discriminación, exclusión, una ciudad con infraestructura accesible, sostenible, que haga uso de las tecnologías y de los avances para tener un desarrollo turístico que permita que sea armónico, sostenible y regenerativo, que tenga un desarrollo industrial, comercial, portuario, que genere oportunidades de trabajo formal, una ciudad con sistemas de transporte sostenibles, con instituciones educativas sólidas y fortalecidas, con una gobernanza pública, transparente, eficiente y participativa. Y sobre todo una ciudad en donde entendamos que todos podemos reconocernos en medio de esa diversidad y encontrar oportunidad para alcanzar nuestros sueños y alcanzar nuestro mayor desarrollo. Queremos desde la Universidad del Magdalena decirle a todos los samarios y samarias nacidos y por adopción, feliz cumpleaños, 497 años de historia, tratando de construir entre todos esa ciudad que queremos y merecemos. ¡Feliz cumpleaños, Santa Marta!